Disculpenme, ¿cuántos somos? Fuerte porque somos muchos Yo quedé con ellos de que les voy a entregar su dinero Yo nomás ahorita sentí en la ley El 13 de abril yo les estoy regresando a íntegro su dinero a todos ustedes ¿Qué fue lo que hiciste con ellos? Bueno, les cometí un fraude para que... ¿Cometiste fraude? Sí, así a todos ¿Por qué cometiste el fraude? ¿Cuál fue la razón del fraude? ¿Cuál fue la razón del fraude? Que yo se lo prendí en unos terrenos ¿En dónde eran los terrenos? En el Donto y en el Mundo ¿En qué municipio? Zapagot ¿Y a nombre de quién lo salió? ¿A nombre de quién lo salió? ¿A nombre de quién lo salió? ¿A nombre de quién lo salió? ¿En condiciones de tener un estado? ¿Condición de terrenos? ¿En condiciones de terrenos de la organización? ¿De qué organización? De la organización de autor ¿Entontorchas o populaces? No, no, nada de eso es así Ya no digas que te encuentras a la organización No por eso, para que veas No, no, yo me encuentro a la organización Pero yo sí, o sea No, yo sí, o sea Me agarré de antorcha Para hacer fraude Así fue, no sabemos No, no fue antorcha No, yo ¿Por eso? ¿Por qué? Yo saqué el nombre nada más pero yo lo hice solo, yo no tengo a nadie, el licenciado Arturo soy yo, nada más el dinero se los voy a dar el día 13 de abril en el excesivo para entregárselos y ya de ahí no pasa que voy a quedar ante la ley para que con la ley ya quede yo de que ustedes vengan a recoger por medio de un pagaré o yo quedaría yo con ellos y no me lo pagaría les voy a hacer franco, les voy a hacer franco yo traigo mi tarjeta, ustedes lo pueden, se puede ir a checar, no tengo nada porque todo lo invertí para material pero si usted dice que esto es lo que está construyendo de un edificio donde va a recibir doscientos y tantos mil pesos que garantice con la persona que está trabajando que garantice el dinero de eso que va a recibir para todos yo trabajo por mi cuenta no, no, no puede trabajar por su cuenta, eso no es posible a ver, si usted trabaja por su cuenta y está haciendo un edificio un edificio un edificio